Exultad, justos en el Señor, de los santos expropia la alabanza. Las gracias al Señor con la cítara, con el arpa de diez cuerdas toca para Él. Exultad, justos en el Señor, de los santos expropia la alabanza. Las gracias al Señor con la cítara, con el arpa de diez cuerdas toca para Él. Cantar al Señor un cantar nuevo, tocar la cítara con arte y acramarle. Porque recta es la palabra del Señor, verdad son todas sus obras. En Él está la justicia y el derecho de su amor, está llena la tierra. Exultad, justos en el Señor, de los santos expropia la alabanza. Las gracias al Señor con la cítara, con el arpa de diez cuerdas toca para Él. La palabra del Señor hizo los cielos, el aliento de su boca, sus ejércitos. El Señor anula los planes de las naciones, haz de vanos los proyectos de los pueblos. De wasculpas,잔 con los cielos, bla y de más en las suegras. El proyecto del Señor, el proyecto del Señor subsiste por siempre. ¡Eh! 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 ¡Eh!